¡Hey! ¿Qué pasó? ¡Banda aquí otra vez! ¡Casa! Pues bienvenidos, banda, a este bonito video Desde hoy les vengo a preguntar, hacer unas preguntas Una pequeña ayuda por aquellos esos youtubers que quieren ayuda Que me preguntan, ah promociona mi canal o cosas así Este... Yo solamente me he promocionado en Youtubers Unidos hace como un año o dos años Espérate wey, duele wey Y pues es bonito que te ayuden, eso sí Quisiera echarles la mano a unos que otros compañeros, amigos o personas que estén en Youtube Espérate wey Así que el día de hoy voy a hacer un pequeño video para aquellas personas Este... Yo tengo un canal secundario a los que no lo conozcan Es un canal en el cual la gente puede subir sus videos y pues autopromocionarse Sin necesidad de que yo les diga Mira wey, suscríbanse O sea, si realmente te interesa puedes ir a este canal Todo va a estar en la descripción Pues tendrías que ver los videos Referente a lo que es su canal O sea, no nada más estar este Suscrito y ya Vale Echenle ganas también a este... A sus videos Porque ya hay más... No sé... Más competencia ya en todo el mundo Pues todos hacen casi todo lo mismo Pero... De todas maneras hay que echarles la mano A casi todos Yo les echo la mano Pero mucha gente ni siquiera sabía que tenía canal secundario Entonces... ¿Qué más? Les voy a dejar una recopilación de antes De un video este... Que ya había subido a este canal Y pues... Bueno... En este canal subo... Cosas casi que no tienen que ver con Minecraft Ayudas a Youtubers Incluso una que otra información referente... A como crecer en Youtube, no? Les dejo con el video No sin antes decirles que si quieren ver el video completo Pues también va a estar en la descripción Está en este mismo canal Ya lo subí hace años No, de hecho hace como 6 meses Pues nada Cuídense bien Pórtense chingón Y pues... Adiós a todo el mundo Bye bye Si ven una marca de agua rarita y sexy aquí arriba Es del canal de Kazakrab Bueno, es un canal comunitario Que yo tengo entendido que va a dedicarse A apoyar a los Youtubers Hay unos campers gays Yo soy uno de ellos Pues bueno Vamos a convertirlo Y bajarle el peso ¿Cómo vamos a...? Pero ahí les voy a dejar el canal de... De Jaguar El que me invitó a jugar